¡Sin River! ¡Lancha! 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 ¿Vamos a sacar mucho? ¡Ah! ¿Te vas abajo y te vienes para arriba? ¡Así es más pronto! Así como pesa, cae de agujas ¡No se va a estar! Así decían en California con los ramos entre los turnos de la Guardia y la Guardia del Pueblo ¡Lancha! ¡Lancha! ¡Yo voy a deportar! ¡No mames! ¡Tú te tiras de hojita! ¡Nunca le llegas a la pelota! Al lado del estacamento ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡No nos tenemos en un desacamento! ¡Nunca le regalamos! ¡Nunca le regalamos! ¡Suscríbete! ¡Hasta allí! ¡Detrás, bella, bella! ¡Está tranquila! ¡No te digo no te van a necesitar! ¡No! Gracias.